El diputado y cantante evangélico Fabricio Alvarado lideraba las elecciones del domingo en Costa Rica pero sin la ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta, en la que se enfrentaría con el candidato oficialista Carlos Alvarado. Esta será la primera vez en la historia electoral de Costa Rica que ninguno de los dos partidos tradicionales estará en la segunda ronda electoral. El politólogo Gustavo Araya cree que los electores indecisos vieron en Fabricio Alvarado una opción y al ser un líder religioso terminaron decantándose por él. Para el experto, Alvarado además de contar con el respaldo del voto evangélico, tuvo la preferencia de los católicos por sus posiciones en contra del matrimonio gay y del aborto. Un total de 3.3 millones de costarricenses estaban convocados a las urnas para elegir al nuevo presidente de entre 13 candidatos y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2018 a 2022. La participación fue, según los primeros datos, del 60.73%. Aún así, todo se decidirá el próximo 1 de abril. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.